Estos son los famosos mexicanos a los que Laura Bozzo les hizo la vida imposible. Después de que se difundió la noticia de que Laura Bozzo está a un paso de ser detenida, varios famosos no pudieron ocultar su felicidad, debido a que la escandalosa presentadora les hizo ver su suerte para su mala fortuna. Uno de los pleitos más fuertes entre Bozzo y los famosos fue el protagonizado por ella y los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, donde ambos demandaron a Laura por hablar mal de la rusa a quien acusó de robar maridos, y aunque luego ofreció disculpas, el proceso sigue su curso en tribunales. Otra de las enemistades más fuertes que ha tenido Bozzo es con Galilea Montijo, a quien corrió de un camerino de Televisa tal y como si fuera la dueña de la televisora. Aunque con el paso del tiempo las cosas se fueron calmando, es un hecho que la jalisciencia a la fecha no soporta la conductora de origen peruano. En el mismo caso está Consuelo Duval, quien se ganó la enemistad de Bozzo justo cuando la comediante salió en defensa de una maquillista a quien la peruana maltrató. La discusión fue tan fuerte que ambas casi llegan a las manos a no ser por la gente presente que logró impedir tal enfrentamiento. Pero si de la peor enemiga de Bozzo se trata, ese lugar sin dudas lo ocupa la presentadora Rocío Sánchez Azuara, la cual por años ha competido con la señorita Laura. El rencor ha sido tal que en una ocasión la peruana intentó derribar por la escalera a su enemiga cuando ambas coincidieron en un restaurante. Rayos y centellas surgieron en el programa de Montse y Joe cuando la presentadora Yolanda Andrade corrió del foro a Bozzo después de que la peruana no estuviera conforme con algunas dinámicas de la misión. En aquella ocasión Laura montó en cólera y dijo que se arrepentirían de haberla tratado así. Pleito más fuerte vivieron Bozzo y Pati Chapoy cuando esta última se sintió traicionada por la peruana luego de que dejara TV Azteca para irse a Televisa. La jefa de espectáculos de la Jusco nunca le perdonó que le dieran tanto apoyo de la televisora para que al final se terminara yendo con la competencia. Pero si de Rijosa se trata, la tirria que se tienen Laura Zapata y Laura Bozzo es interminable, pues a la menor provocación se insultan y se desean lo peor cada vez que tienen oportunidad. Los agravios entre ambas han sido tantos que a la fecha no se sabe cuál fue el origen del conflicto entre ellas. En el mismo caso está el rey de los revoltosos Alfredo Adame, quien no perdió oportunidad de ofender a Bozzo cuando ella lo descalificó al postularse por primera vez a un cargo público. El odio entre los dos es tan grande que el actor juró no descansar hasta ver a Laura fuera de México. Asimismo, tremendo agarrón tuvieron la periodista Carmen Aristegui y Laura Bozzo cuando la comunicadora reveló complicidades de la peruana con varios políticos del PRI, hecho que desencadenó la furia de la autodenominada abogada del pueblo, quien le dijo de todo y hasta la retó a un debate público. Como era de esperarse, Aristegui nunca se rebajó a tal nivel. A la lista de todas las confrontaciones anteriores habría que agregar otros famosos más como Lolita Cortés, Alejandra Guzmán, Niurka y Magda Rodríguez, las cuales han tenido sus desencuentros con la peruana y mismas que se alegran de que la señorita Laura finalmente esté enfrentando a la justicia mexicana.